Hola, un saludo, aquí vuestro hermano en Cristo, gloria al Señor, amén. Aquí vengo a hacer un vídeo con todo mi respeto, vengo a hacer un vídeo con todo mi respeto, gloria al Señor. Pero tengo algo que tengo que transmitir, recibí algo y hace tiempo, hace tiempo. Y lo dejé por escrito en Facebook, pero ahora quiero hacer un vídeo, gloria al Señor. Porque me veo algo, me veo algo, y resulta, me veo un hombre, me veo un hombre, me veo un hombre. ¿Vale? Pero resulta que ese hombre, ¿eh? Resulta que en verdad ese hombre es el Parrita. Mira qué cosa, ¿has visto? El Parrita. Esto es un vídeo y voy a hablar porque tengo este nombre, el Parrita. ¿Vale? Me veo un hombre, ¿eh? Hago este vídeo con todo mi respeto, gloria al Señor. Me veo un hombre, y resulta que ese hombre es el Parrita, ¿vale? Ese hombre, en la visión esta que tengo, físicamente no es el Parrita, ¿sabes? Pero, en la realidad es el Parrita, físicamente no es él, ¿eh? Pero en verdad ese hombre es el Parrita. Gloria al Señor. Me veo un hombre con un sombrero, con un sombrero, una camisa blanca, una camisa blanca. Se ve abierta, abierta al gitano, gitano fuerte, gitano fuerte, harto fuerte, tira pa'lante el gitano, aventurero. Un aventurero con su caballo tira pa'lante, tira pa'lante el gitano, ¿sabes? Y me veo ese gitano, y resulta que ese gitano en verdad es el Parrita. Y ese gitano vino a verme, vino a verme. Yo estaba en una cueva, en una cueva. Y ese gitano vino a verme. Y yo le dije, yo le dije, que lo que él quería hacer, es muy peligroso para él. Porque para hacer lo que él quiere hacer, necesita tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, que no lo haga. Que no lo haga porque es muy peligroso para él. Se lo dije, se lo dije. El gitano salió, salió de la cueva, cogió su caballo, cogió su caballo. Y tiró pa'lante. Afón, 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 niño. Afón, que le metía, que le metía, que el gitano era un gitano fuerte, valiente, que tiraba pa'lante el gitano. Era fuerte, era un hombre el gitano, ¿vale? Pero quería hacer algo que no podía hacer. Porque para hacer lo que él quería hacer, él necesitaba tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no faltaba que haga lo que él quería hacer. Cogió su caballo, salió de la cueva. Cogió su caballo y tiró pa'lante. Tiro pa'lante, tiro pa'lante, ahí dando. ¿Vale? Y me veo, me veo, me veo ya. Es como hace así. Mira, mire cómo hace, ¿vale? Hace así, ¿vale? Así, ¿vale? Así, ¿vale? Así, ¿vale? Reto. Y aquí, así, ¿vale? Así, ¿vale? Así, ¿vale? Así, ¿vale? Así, ¿vale? Y aquí, así, ¿vale? Y el gitano, el gitano venía de pa'quí con su caballo. ¿Has visto que está todo esto recto? O todo esto recto, él también recto, pero al lado, ¿sabes? Pero todo esto recto era como una montaña. Eso, eso, había un bujero ahí. Había un bujero, ¿sabes? Y el gitano iba todo esto así, ¿vale? Corriendo, ¿sabes? Para arriba, corriendo, corriendo, ¿sabes? Gitano corriendo con su caballo a fuego, ¿no? ¿Sabes? Pero recto cayó al bujero, cayó. ¿Sabes? Pues era un mensaje para el parrita. Gloria al Señor.